Yo no obedezco tales mandamientos porque eran de la ley y yo estoy bajo la gracia. Por lo tanto, solo me basta creer en Jesús y no necesito ningún mandamiento para obedecer. Así dicen miles de creyentes cuando le mencionas alguna cita del Antiguo Testamento o te apoyas en algún versículo de Malaquías o de Levítico para argumentar una verdad bíblica. Y es cierto que estamos bajo la gracia, pero ¿acaso eso significa que debamos ignorar todo lo que está en el Antiguo Testamento o que ninguna de las leyes dadas a los judíos nos corresponden? Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La palabra ley no siempre significa o incluye los más de 600 mandamientos que Dios le dio a Moisés. También puede referirse al patrón completo de vida religiosa y rituales que tenían los judíos. Dentro de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, había tres categorías esenciales. Primeramente estaban las leyes o regulaciones civiles. El pueblo había acabado de salir de Egipto y necesitaban leyes civiles para que hubiese un gobierno en el pueblo y no murieran a causa de enfermedades debidas a la contaminación, por ejemplo. Entre estas estaban derechos de propiedad, regulaciones de salud, leyes de sanciones para el robo y crímenes y mandamientos múltiples. Este tipo de leyes se aplicó solo a la nación judía, pues muchas de estas leyes civiles cambian según nuestra cultura, país y gobierno. También había una segunda categoría que eran leyes ceremoniales o rituales. Entre estas estaba todo lo que tenía que ver con sacrificios y holocaustos, guardar el sábado, circuncidarse y celebrar las fiestas establecidas por Dios. Todas ellas fueron dadas para enseñar lecciones acerca del pecado y la expiación, pero ahora han sido superadas y reemplazadas por la obra de Cristo. Ya que todas estas leyes ceremoniales eran figuras del Mesías, como nos indica Colosenses 2.17, donde nos dice que eran sombra de lo que habría de venir. Esta segunda categoría es a la que se refería Pablo cuando decía a los cristianos que si intentaban justificarse por la ley, caerían de la gracia, ya que habían judíos que exigían a los nuevos creyentes a que se circuncidaran y guardaran los ritos para poder ser salvos. Pero Pablo les dijo que no era necesario guardar ninguna de estas leyes, pues eran sombra de lo que había de venir. Y que ahora recibíamos la salvación solo por creer en Jesús. Estos dos grupos de leyes, las civiles y rituales, no se apliquen a nosotros los gentiles. Pero había también un tercer grupo de leyes que Dios le dio a Israel que aún permanecen hoy. Nos referimos a los mandamientos morales. En este grupo está, por ejemplo, no matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, etc. Todos ellos fueron cumplidos, tanto por Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva. Estos mandamientos morales siguen siendo respaldados en el Nuevo Testamento y son bases en la fe cristiana. Y no solo eso, sino que se aumentaron aún más. O sea, Moisés dijo que no podríamos adulterar con la mujer de nuestros prójimos. Pero Jesús dijo que con tan solo codiciar a una mujer, ya uno habría adulterado. Antes no podíamos matar, ahora no debemos ni siquiera odiar a nuestros hermanos. Es por esto que no podemos despreciar el Antiguo Testamento ni decir que las leyes que fueron dadas a los hebreos no son para nosotros. Algunas de ellas no siguen en pie, pero otras sí permanecen, pues son respaldadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diezmo era una ley moral, ya que es un principio de sustentar y mantener el ministerio del santuario. Ahora en la gracia tenemos el ministerio de la reconciliación, el ministerio asignado a la iglesia a través de los ministros de Cristo. Sustentar la obra de Dios con el 10% o más de lo que ganamos, ya sea animales, comida o dinero, es una ley moral establecida por Dios desde el Antiguo Testamento y sustentada en el Nuevo. Todavía hoy hay pueblo de Dios, hay trabajo que hacer en la viña del Señor, hay un mundo entero por evangelizar, hay literatura cristiana que imprimir y distribuir, hay viajes misioneros que realizar en todo el mundo. Así como estas, hay decenas de leyes que debemos seguir obedeciendo hoy, pero no con nuestras fuerzas, sino descansando en la obra del Espíritu Santo. Nada mejor que el Antiguo Testamento para conocer el carácter santo de Dios. De hecho, algunas profecías que están ahí aún no se han cumplido. Jesús dijo que las Escrituras eran las que daban testimonio de Él. Y en ese tiempo, mi hermano, no existía el Nuevo Testamento, solo había lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. En conclusión, ahora estamos bajo un nuevo pacto de gracia, en el cual recibimos primeramente la salvación solo por creer en Jesús. No hace falta guardar los ritos judaicos para justificarnos, pues si lo intentáramos, caeríamos de la gracia. Pero esto no significa que todas las leyes dadas en el Antiguo Testamento eran solo para Israel. Entre ellas, habían también leyes o mandamientos morales que aún están en pie hoy y que nos muestran el carácter, celos, santidad de Dios y su deseo para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Es mi deseo que este video haya aclarado las dudas de muchos de nosotros para que podamos comprender aún más el panorama completo de la Palabra de Dios. Soy José Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Piblia?